Vivir lejos del mar no significa necesariamente... ...que tengamos que dejar de aprender o disfrutar... ...de las actividades acuáticas... ...estamos en Madrid y vamos a hacer un curso de buceo. Hemos elegido el curso Discover Scuba Diving... ...una toma de contacto también llamada Bautizo... ...comenzamos con una lección teórica en el aula. Lo que vamos a ver ahora es una introducción al buceo... ...no vamos a saturar con la teoría... ...sino que vamos a conocer una de las cosas más importantes... ...como es el equipo. Una vez que hemos adquirido las nociones básicas... ...nos dirigimos a la piscina... ...este es el regulador, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado un poquito en clase... ...pero ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Chaleco, pues lo primero que vamos a ver es la tráquea... ...hemos dicho que tiene la valvulita, ¿no? Y el mando, pues es, el botón del medio, ¿vale? Y con todo el material preparado... ...vamos a disfrutar de nuestra primera inmersión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!